DJ Lomeli Para una mujer bonita que me quiera acompañar Tiene al frente unas palmeras Donde cantan las cigarras Echa ese colbito el sal Un portal ahí en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Y en la fuente un cubierta Y en la huerta que la barba ya cubreó Tengo también un canario Un espejo y un armario que la pelea de muerte Pues con todo y que es bonita Es muy chula mi casita Es una gana no sé qué Me he metido en la cabeza Que hay allí mucha tristeza Pero que por qué falta usted Más adentro está la cama Olorosa, retama, limpiecita como usted Tengo también un canario Un espejo y un armario Que la pelea de muerte Pues con todo y que es bonita Es muy chula mi casita Es una gana no sé qué Me he metido en la cabeza Que hay allí mucha tristeza Creo que porque falta usted Oye, siento que le tengo con todo el cariño Para la bonita gente que escucha La música de Tropical Panama Bueno, para Javier Lozano La Capita con Guanabara La Capita con Guanabara La Capita con Guanabara Hay a Philo y Dr. Rambo